¡Hey! ¡EdgeJey! Amiguitos, boana de la red. ¿Qué hacemos chavalitos Cougar? Bienvenidos a un nuevo unboxing en el canal. Bueno, un unboxing no tan nuevo chavalillos, porque ya hice un unboxing de este juego, que me lo prestaron para hacer ese unboxing, pero ahora me lo he comprado para mí y vamos a hacer un momento déjà vu, o sea, vamos a ofrecer otra vez el mismo unboxing de GTA V chavalillos. Esta pedazo de maravilla. No sin antes deciros que veis que tardo bastante más en subir vídeos a YouTube, porque estoy últimamente un poco... ¡Es raro conmigo mismo! No sé, estoy como pensando en muchas cosas y no pillo tiempo para subir vídeos a YouTube. De hecho, he grabado hace poco el Meet de Reclus 5, lo que pasa que lo he intentado editar y me va tan mal el editor que lo he tenido que borrar, o sea, que lo tendré que grabar de nuevo con todas las preguntas que me habéis hecho y me ha jodido muchísimo, chavalillos. Pero bueno, ya estaba editado y todo, en fin. Lo volveré a hacer, en algún momento lo volveré a hacer. Os traigo este unboxing también para que veáis que sigo aquí de alguna manera y que no quiero, pues eso, chavalillos, que penséis que he abandonado el canal o algo. Luego os debo gameplays a algunos de vosotros. No os preocupéis que lo sé, sea a los que os debo gameplays y no lo voy a dejar pasar, lo voy a hacer. Lo que pasa que si me pedís un gameplay online y no tengo gold en la Xbox 360, no puedo hacerlo y lo dejo pasar. O si me pedís gameplays como lo habéis pedido del Pokémon GO, pues por el momento no puedo, porque no me voy a ir yo solo por ahí a grabar con la cámara, con el móvil, con... No, necesito a alguien que se venga conmigo, me grabe, para hacer una cosa bien, bonita, más o menos. Pero no os preocupéis que sé a los que os debo gameplays y los vais a ver. Y luego un pequeño reto, chavalillos, que os voy a proponer, aunque sea difundirlo por ahí. Si este unboxing llega a más de 20 likes, vamos a poner el reto en 20 likes, que está bien, un poquito más de 20. Con que llegue a 21, os ofreceré un gameplay del GTA V, chavalillos, manejando a Michael. Hace tiempo hice dos gameplays de este juego, porque cuando salió fue la polla, para acá y para allá, hicimos dos gameplays. Uno de ellos fue con Franklin y otro fue con Trevor, dos de los protagonistas del juego. Y me quedó como pendiente grabar un gameplay de Michael, el tercer protagonista. Y coño, he pensado, ¿y por qué no? Si este vídeo llega a más de 20 likes, vais a tener un gameplay un poquito más largo de lo normal, manejando a Michael, chavalillos, metiendo trucos, liándola por ahí... Algo sacaremos de aquí. Y luego aparte, le debo un gameplay de este juego online a un coleguita, a un suscriptor, que lo va a ver en cuanto se pueda, lo verá, que no se preocupe. Ese sí lo voy a hacer, seguro. Y el de Michael, si lo queréis ver, más de 20 likes, difundirlo con los colegas, darme like a este vídeo, apoyarme muchísimo y lo tendréis sin ninguna duda en algún momento, chaval. Y bueno, vamos a lo bueno ya, chavalillos. Aunque ya sé lo que trae, porque ya hice un unboxing. Vamos a sacar esto, que si esto no sale en un vídeo mío, no es un unboxing. Vamos al tema. Venga, va. Vale, le doy un cortecito por aquí. Venga. Joder. Y ahora vamos a quitar la pegatina y le ponemos cámara rápida, como siempre, porque si no se alarga mucho. Joder, viene bien pegada, ¿eh? Venga. Esta sí me gustaría salvarla, porque es un juego potente. Y quiero salvarla, coño, que es una saga... Ahí la lleva. Es una saga bastante potente y quiero salvar la pegatina. Pues tenemos los dos discos, chavalillos. Disco 1, que es el de instalación, ahí lo tenéis. Disquito 2, el disco de juego, se instala uno y se juega con el otro. Es el consejo que doy. Tenéis que instalar el disco 1 y jugar con el 2. No instaléis el 2 porque dicen que el juego da fallos en las texturas y en muchas cosas. O sea, que instalar el disco 1 y jugáis con el 2. Y luego aquí tenemos unas cosillas que me han entrado por aquí. Tenemos el manual, que la verdad que mola bastante. Ahí lo tenéis, chavalillos. Coño, no me ha entrado el descargable del dirigible. Yo creía que me lo iban a regalar, que me iba a entrar con el propio juego. En fin, tenemos aquí el mapa. No lo voy a extender entero, porque si no, flipatela, que anda que esto es pequeño, ¿sabes? Mira, tela. Pues nada. Me ha jodido, me ha jodido que no me hayan dado lo del DLC del dirigible. No sé si lo habrán puesto para todo el mundo, me tengo que informar de eso. Manual bastante guapo, la verdad. Mola, es bonito. Fino, pero es bonito. Bueno, vamos a pegar la pegatina aquí. Ahí está pegada. Y nada, chavalillos, la verdad que un juegazo con muchísimas cosas que hacer. O sea, es como la contraparte a GTA IV. GTA IV se hizo súper serio, con una historia cojonuda, la verdad. Y este ya tiene ese toque de locura que caracteriza la saga. Aunque no digo que GTA IV sea malo, todo lo contrario. Me parece un auténtico juegazo, la verdad. Y luego, nada, disculpad mis pelos, que son impeinables. He dormido fatal esta noche, he dormido como tres horas. Estoy un poco zombie, pero bueno. También quería distraerme y traeros un unboxing, por lo menos, por ofrecer algo, chavalillos. Y no sé qué más deciros. Lo he dicho que si vais a tener en breve vídeos, os debo ese mit de Recluse 5, que tengo por ahí las preguntas guardadas para hacerlo. Os debo un vídeo de compras, pero no lo hago porque no he comprado demasiadas cosas. No quiero tampoco meter un vídeo forzado. Quiero esperar a tener unas poquitas cosas más. Y algún gameplay, lo he dicho, que los vais a ver. No os preocupéis, chavales, que verlos los vais a ver tarde o temprano. Ahí van a estar de repente. Miraréis YouTube y veréis Recluse subido. Yo qué sé, Call of Duty Modern Warfare 3, que le debo un gameplay a un compi. O el Pokémon GO o Dark Souls 2, cuando lo empiece en su día. No os preocupéis, que sé lo que os debo. Y lo dicho, el reto, chavalillos, si este vídeo supera los 20 likes, podéis comentarlo con los colegas. Si tienen cuenta de YouTube y quieren darme un like, suscribirse al canal, etc. Vais a tener un gameplay especial con Michael. Lo haré con trucos, etc. Va a ser el de Piporre. Y nada, comentad, suscribiros si sois nuevos. Darme un pedazo de like como una casa, que ya sabéis que me ayudáis muchísimo. Y cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro bidietes, chavaletes, kuguitas.